El Titanic es conocido como el naufragio más impactante de la historia moderna. Después de chocar contra un iceberg, más de 1.500 personas perdieron la vida trágicamente. Este desastre tuvo una serie de acontecimientos desafortunados que precedieron a esa noche. Únase a nosotros para conocer 20 datos sorprendentes sobre el Titanic que quizás no conozca. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Número 20. La historia del bote salvavidas del Titanic. Hace más de un siglo, del 14 al 15 de abril de 1912, el Gran Titanic fue noticia no por su lujo, sino por su trágico hundimiento. He aquí un vistazo a la historia del bote salvavidas que todavía resuena hoy. El Titanic fue una maravilla de su época. ¿Pero sabías que solo llevaba 20 botes salvavidas? Esto fue suficiente para 1.178 de sus 2.209 pasajeros y tripulación. Sorprendente, ¿verdad? Este número cumplía con los estándares de seguridad de la época, pero claramente esos estándares no fueron suficientes. Inicialmente, el diseño tenía en mente 48 botes salvavidas, pero alguien pensó que con menos barcos el barco luciría más bonito. Entonces, redujeron el número. Había tres tipos, 14 de madera con capacidad para 65 personas, dos cortadores de madera para 40 cada uno y cuatro botes salvavidas de lona con capacidad para 47. Cuando el destino del barco quedó claro esa noche, los botes salvavidas comenzaron a botar entre las 11.45 pm y a las 2.05 am, pero no sin problemas. Muchos estaban medio vacíos porque la gente no quería irse. La tripulación tuvo problemas con el equipo y había confusión por todas partes. De los 20, solo 18 barcos lograron escapar. Aproximadamente 710 personas escaparon, dejando a muchas atrás. Dos valientes botes salvavidas regresaron para salvar a otros. La mayoría no lo hizo, por temor a la atracción del barco que se hundía o a los nadadores desesperados. Esos dos barcos rescataron solo nueve almas de aguas heladas, pero tres de ellos no lograron sobrevivir mucho después. A las 4 am, el RMS Carpatia, el barco de respuesta más cercano, llegó al lugar. Rescataron incansablemente a los supervivientes hasta las 8.30 de la mañana. Número 19. Los ingenieros del Titanic. Entre las historias de lujo y supervivencia del Titanic, hay una historia que a menudo permanece en las sombras. La de los 35 valientes ingenieros a bordo. Estos ingenieros fueron la columna vertebral del Titanic, responsables de mantener todo, desde los motores hasta los generadores. En funcionamiento, enfrentaron un calor de hasta 50 grados centígrados y un ruido ensordecedor que superaba los 100 decibelios. Con un alto nivel educativo y los mejor pagados del barco, eran los guardianes anónimos del latido del corazón del barco. Entonces sobrevino el desastre. Cuando el costado del Titanic rozó ese iceberg fatal, estos ingenieros estuvieron entre los primeros en medir la gravedad. Rápidamente discernieron el terrible estado. Cinco compartimentos inundaron el barco, diseñados para albergar solo cuatro. Tenían apenas dos horas antes del inevitable hundimiento. ¿Pero huyeron? No. Arraigados en el deber y el valor, permanecieron incansablemente en sus puestos. Trabajando para bombear agua, controlar incendios y mantener la energía eléctrica. Sus esfuerzos mantuvieron las luces encendidas, calmando a muchas almas en pánico. También se aseguraron de que la radio del barco siguiera enviando señales de socorro hasta el final. Incluso, ayudaron en el lanzamiento de los botes salvavidas, sabiendo en todo momento que era poco probable que lograran salir por sí mismos. Trágicamente, ninguno de estos ingenieros sobrevivió. Y aunque sus cuerpos nunca volvieron a ver su hogar, sus recuerdos sí lo hicieron. Número 18. El simulacro de evacuación fue cancelado. En 1912, el Titanic no se trataba solo de opulencia y grandeza. Fue una lección sobre preparación, o, más precisamente, la falta de ella. Muchos botes salvavidas, en lugar de estar llenos de pasajeros, se lanzaron a las aguas heladas medio vacíos. ¿Por qué? Una mezcla de desgana, desconocimiento y pura falta de preparación. Algunos botes salvavidas, incluso zarpan, sin que nadie tenga la habilidad suficiente para remarlos. Y la mayoría no se atrevió a regresar, temiendo ser abrumados por pasajeros desesperados o por la atracción del gigante que se hundía. Aquí es donde las cosas se vuelven un poco más intrigantes. El capitán Edward John Smith había planeado un ejercicio con botes salvavidas ese fatídico día, pero por razones que siguen siendo confusas, lo canceló. ¿Por qué? Bueno, era para permitir que la gente asistiera a la iglesia. Otros creían que estaba demasiado seguro de la invencibilidad del Titanic. Pero cuando el barco se encontró con su escalofriante destino, este simulacro de niebla significó su perdición. Piénsalo. El primer bote salvavidas descendió con solo 28 personas cuando tenía capacidad para 65, y el último con apenas 12. A pesar del espacio para 40 personas a principios de abril, antes de salir de Belfast, se llevó a cabo un simulacro. Pero solo con la tripulación, y bajo la atenta mirada del inspector, dieron su visto bueno al plan del bote salvavidas. Un grave error de cálculo, como nos demostró la historia. Número 17. Descubriendo los secretos del Titanic. El misterio del lugar de descanso final del Titanic había desconcertado a muchos durante décadas. Numerosos intentos valientes con sonares y herramientas de última generación intentaron desvelar su ubicación. Pero el océano mantuvo su secreto bien guardado. Luego, en 1985, finalmente se levantó el telón. Un equipo conjunto franco-americano, liderado por Jean-Louis Michel y Robert Bayard, logró un gran avance. Usando un ingenioso dispositivo submarino llamado Argo. Con sus cámaras y su sonar, se aventuraron donde nadie había logrado antes. El primero de septiembre de ese año, entre un rastro disperso de escombros, vislumbraron algo monumental. La proa del Titanic. De pie orgulloso. No muy lejos estaba la popa. Aunque el tiempo y la catástrofe lo habían hecho menos reconocible. Las dos secciones estaban separadas por unos 2.000 pies. La noticia del descubrimiento provocó repercusiones en todo el mundo. No se trataba solo de encontrar un barco. Se trataba de conectar con un pedazo de historia. Las historias del Titanic, dijo Long, tuvieron una audiencia renovada en los años siguientes. Tanto aventureros como científicos visitaron esta cápsula del tiempo submarina. Trajeron imágenes y, a veces, artefactos como platos o recuerdos personales. Los museos de todo el mundo ahora comparten estos fragmentos de una época pasada. Número 16. El pasajero más rico del Titanic. John Jacob Astor IV. No era solo un pasajero en el Titanic. Era el más rico. Este magnate de los negocios estadounidense. Tuvo sus dedos en un poco de todo. Bienes raíces, hoteles, ferrocarriles. E incluso una temporada en la guerra hispanoamericana como teniente coronel. Nacido el 13 de julio de 1864 en Rhinebeck, Nueva York. El viaje de Astor hacia la riqueza comenzó temprano. Cuando se casó por primera vez con Abba Lola en 1891, ya era una fuerza a tener en cuenta. Después de su divorcio, volvió a encontrar el amor con Madeleine Talmage Force, una dama casi dos décadas menor que él. Pero Astor no se trataba solo de negocios. Escribió una novela de ciencia ficción, Viaje a Otros Mundo. Imaginemos una historia ambientada en el año 2000, explorando la vida en Saturno y Júpiter. Además de eso, tenía varias patentes a su nombre, desde un simple freno de bicicleta hasta un productor de gas de turba en 1898. Durante la guerra hispanoamericana, el coraje de Astor brilló, sirviendo bajo el mando del general Guy Quindu Henry. Incluso donó generosamente artillería al gobierno estadounidense de posguerra. Avance rápido hasta 1912. Astor y Madeleine, esperando un bebé, decidieron navegar a casa en el Titanic. Esperaban que su hijo naciera en suelo americano. Su lujosa suite en la cubierta del mar les costó 4.350 dólares, una gran fortuna en aquel entonces. La tragedia ocurrió el 14 de abril de 1900, dice, cuando el Titanic encontró su destino helado. Astor se aseguró de que Madeleine y su doncella llegaran al bote salvavidas número 4. Aunque deseaba unirse a la estricta política de mujeres y niños primero, lo mantuvo atrás. Los mares en calma presenciaron sus últimas horas. El 22 de abril, el barco Mackay Bennett recuperó su cuerpo. Número 15. ¿Engañó la naturaleza al Titanic? El hundimiento del Titanic está grabado en nuestra memoria, pero un giro peculiar de la naturaleza jugó un papel en esta tragedia. El historiador británico Tim Malton presenta una teoría sorprendente. Un espejismo podría haber desdibujado la realidad aquella fatídica noche. Habla de superrefracción, un fenómeno atmosférico poco común, en términos simples, cuando la temperatura del aire cambia un poco, subiendo en lugar de bajar. Con la altitud, la luz se desvía de forma impredecible. Esta curvatura puede crear lo que se llama un espejismo superior, cambiando la apariencia de los objetos en la distancia. Maltam cree que esta podría ser la razón por la que la tripulación del Titanic vio el iceberg tan tarde. Estaba allí, asomando. Pero el espejismo lo hacía parecer más lejano y más alto de lo que realmente era. Cuando se dieron cuenta, el iceberg estaba justo frente a ellos, sin apenas tiempo para esquivar al gigante de hielo. Lo que es más inquietante es que la ilusión posiblemente ocultaba la base del iceberg, la misma parte con la que chocó fatalmente el Titanic. Pero los giros no terminan ahí. El Californian, otro barco cercano, podría haber visto al Titanic en peligro. Pero nuevamente, el complicado juego de luces hizo que el Titanic pareciera diferente, incluso más pequeño. Entonces, cuando el Titanic envió señales de socorro, la tripulación del Californian se quedó desconcertada, sin estar segura de lo que estaba viendo. Malton ha buscado profundamente pruebas, desde relatos de supervivientes hasta viejos registros de barcos e incluso datos meteorológicos detallados. Comparte sus ideas en un libro, Una noche muy engañosa, y el documental, El último misterio del Titanic. Si bien no todos los historiadores están de acuerdo, la teoría de Malton nos insta a pensar en los papeles inesperados que la naturaleza puede desempeñar en la configuración de la historia. Número 14. La llave perdida y el destino del Titanic. Los binoculares, esas prácticas herramientas que acercan cosas distantes, podrían haber jugado un papel en la historia del Titanic. En esa oscura noche, estos instrumentos podrían haber sido los héroes anónimos, pero por alguna razón, no estaban a mano cuando más se necesitaban. Algunos rumores dicen que los binoculares destinados a la cofa del cuervo estaban guardados bajo llave, y la llave de ese casillero estaba en manos de David Blair, un oficial que fue trasladado a otro barco justo antes de que comenzara el viaje del Titanic. No solo abandonó el barco, sino que sin darse cuenta se llevó la llave. Incluso hay una postal que le escribió a un miembro de la familia, hablando de su propio dolor por perderse el viaje inaugural del Titanic. Los vigías del barco, Frederick Fleet y Reginald Lee, mencionaron que escanearon las aguas sin binoculares. ¿Habría sido más fácil detectar el iceberg fatal si los hubieran tenido? Esa es la pregunta del millón. Sin embargo, los cuentos difieren. Algunos dicen que esos binoculares nunca estuvieron en un casillero, sino que fueron olvidados en la habitación de Blair. Otros insinúan que tal vez él los llevó consigo. Y aunque algunos argumentan que la noche fue muy complicada, ningún binocular habría ayudado. Te hace preguntarte acerca de otros binoculares a bordo, ¿por qué no se usaron esos? Número 13. El viaje inesperado del iceberg. Normalmente, es raro ver a estos gigantes de hielo aventurándose tan al sur. Este en particular era un gigante, ya que desplazó cerca de mil millones de toneladas de agua de mar cuando se liberó. Imagínese lentamente, muy lentamente, avanzando por el estrecho fiordo oriental de Ilulisat. Luego fue arrastrado por la corriente del labrador, empujándolo hacia el sur y acercándolo a la trayectoria del barco. La mayoría de los icebergs, cuando llegan tan al sur, se han marchitado considerablemente. Pero este no. Quizás dio la vuelta, mostrando una cara nueva al mundo que no fue tocada por los duros elementos. O tal vez su origen en una parte densa de la capa de hielo de Groenlandia le dio la resiliencia para persistir. Ahora la naturaleza tiene su manera de ser impredecible. El invierno de 1911 a 1912 fue inusualmente templado y tempestuoso. Este clima generó la tormenta perfecta de condiciones, liberando más icebergs del control de Groenlandia. Los fuertes vientos también influyeron, guiándolos directamente hacia las rutas marítimas del Atlántico Norte. El capitán Edward Smith, al mando del poderoso Titanic, recibió advertencias de iceberg, pero la confianza en la fuerza de su barco lo mantuvo en el rumbo hasta esa noche en que el barco chocó con el hielo. Después de la colisión, el Titanic encontró su trágico final a primeras horas del 15 de abril de 1912, llevando consigo muchas almas en el iceberg en el que viajaba y finalmente entregándose al cálido abrazo de las aguas del sur. 12. El embudo ficticio del Titanic En aquella época, el número de chimeneas en un barco no era solo una cuestión de función, sino de estilo y prestigio. Los pasajeros creían que más embudos significaban un barco más poderoso. Entonces, para mantenerse al día con la competencia, particularmente con la renombrada línea Cunard, con sus cuatro barcos en forma de embudo, la línea White Star tuvo una idea inteligente para el Titanic. Tres de los embudos del Titanic hicieron el trabajo pesado, eliminando el humo y el vapor de los rugientes motores, pero el cuarto estaba ahí para lucir, haciendo que el barco fuera simétrico e impresionante. Pero no dejes que eso te engañe, haciéndote pensar que fue completamente inútil. Este impostor tenía algunos trucos bajo la manga. Ayudó a expulsar el humo de lugares como las cocinas y la sala de fumadores. Además, contribuyó a llevar aire fresco a la sala de turbinas. Dentro de este falso embudo, había una escalera oculta que conducía a una cofa, un mirador especial para detectar peligros potenciales en el agua. Pero cuando el Titanic encontró su trágico destino, esa fría noche, ni siquiera este embudo falso pudo mantener su posición. Durante esos momentos desgarradores, cuando el barco se hundió, los testigos dicen que el cuarto embudo se mantuvo firme hasta que la popa del barco se elevó hacia el cielo, solo para luego caer hacia atrás. Se habla de que su colapso podría haber sido otro problema para quienes intentaban escapar de las cubiertas superiores del barco. Número 11. Almas perdidas del Titanic. De los cientos que murieron, solo 328 cuerpos fueron sacados de las frías aguas. Estos fueron llevados en barcos a Halifax, Nueva Escocia. De ellos, 119 encontraron su descanso definitivo en el mar. Mientras que el resto llegó a Tierra, 59 fueron pasajeros de primera clase, 56 viajaron en segunda clase, 63 fueron de tercera clase y 31 fueron miembros de la tripulación. ¿Pero qué pasa con el resto? Algunos estaban demasiado dañados, otros simplemente irreconocibles. El mar había pasado factura y la falta de efectos personales hacía casi imposible la identificación. Ahora, piensa en esto. No había una lista de pasajeros. Se mezclaron nombres y muchos pasajeros de tercera clase abordaron con identidades supuestas. Los recursos limitados en ese momento aumentaron la confusión. Algunas familias no se atrevían a reclamar a sus parientes, mientras que otras simplemente no podían permitírselo. Si bien se recuperaron 328 cadáveres, alrededor de 1.200 aún yacían perdidos en el vasto Atlántico. Con el tiempo, las corrientes oceánicas, la vida marina y los sedimentos ocultaron muchos de ellos. Exploradores como Robert Ballard tropezaron con signos de almas perdidas, como un par de zapatos o un abrigo, pero optaron por dejarlos respetar los recuerdos de aquellos que desaparecieron hace mucho tiempo. Número 10. Los valientes músicos del Titanic. To ocho almas talentosas de diferentes ámbitos de la vida abordaron el Titanic con sueños y melodías para compartir. Por lo general, tocaban en parejas a lo largo del barco, dando serenatas a los invitados en lugares como el Salón de Primera Clase o el Encantador Parisino. Pero esa fría y fatídica noche en la que ocurrió el desastre, estos músicos se reunieron para una actuación final. Mientras el caos se desarrollaba a su alrededor, Wallace Hartley, el líder de la banda, reunió a su equipo con una fuerza difícil de imaginar. Empezaron a jugar. Ha habido cierto debate a lo largo del tiempo sobre su canción final. Algunos recuerdan los acordes sombríos de Nearer My God, To Thee resonando en la cubierta, un himno que Hartley había mencionado que tocaría en tales circunstancias. Otros recuerdan la dulce melancolía de Sange de Tone. Aunque la melodía exacta sigue siendo un misterio, lo que está muy claro es la valentía inquebrantable de estos músicos. Jugaron hasta el final, intercambiando la oportunidad de salvarse a sí mismos y de llevar un poco de paz a los demás. Número 9. Un testigo silencioso. Ahí está este barco, el SS Californian. Suena bastante estándar, ¿verdad? Pero la historia californiana está entrelazada con la del Titanic, uno de los desastres navales más famosos de la historia. Aquella fatídica noche, el californiano se encontraba allí mismo, en el Atlántico Norte. Ya había dado por terminado el día y se detuvo debido a un enorme campo de icebergs. El capitán Stanley Lord incluso hizo un llamado para advertir a los barcos cercanos. Incluido el Titanic. Pero cuando los californianos vieron una luz a lo lejos, intentaron iniciar una conversación con su lámpara Morse. Pero no obtuvieron nada a cambio. El encargado de la radio del barco, Cyril Evans, incluso intentó llamarlos. Pero el Titanic se vio inundado de mensajes de pasajeros y no respondió. Mientras tanto, el Titanic chocó contra el infame iceberg alrededor de las 11.40 de la noche. Comenzó su descenso y disparó cohetes de socorro. Otros barcos, como el Carpatia, captaron las señales y se acercaron. Pero el californiano, su encargado de la radio, se había acostado para pasar la noche y nadie se dio cuenta de la urgencia de aquellas bengalas de cohetes. Por la mañana, cuando el Californian zarpó de nuevo, ya era demasiado tarde. Se perdieron más de 1.500 vidas, mientras que los cárpatos salvaron unas 700. El californiano sí apareció, pero el daño ya estaba hecho. La protesta pública fue masiva. El Capitán Lord fue interrogado por no acudir al rescate del Titanic. Su carrera cayó en picada y pasó sus días tratando de dejar las cosas claras. Pero la historia, al parecer, había tomado una decisión. Y apenas tres años después, la californiana afrontó su fin. Hundido por submarinos alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, casi toda su tripulación sobrevivió. Número 8. Señorita Insumergible. ¿Alguna vez has oído hablar de una mujer llamada Violet Jessup? La llamaron Señorita Insumergible. Y cuando escuches su historia, verás por qué. En 1911, Violet se unió a la tripulación del Olympic, el barco civil más importante de esa época. Poco después, se enfrentó a una colisión con el HMS Hawk. Todos lograron salir sanos y salvos. Luego vino el Titanic. En 1912, es bien conocido el trágico final del barco. Pero durante su hundimiento, un giro del destino hizo que Violet abordara un bote salvavidas con un bebé en brazos. Al amanecer, a bordo del Carpatia, reunió al pequeño con su madre. Pero las tristezas de Violet con el mar no habían terminado. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó como enfermera en el Britannic. El barco, ahora un hospital, chocó con una mina alemana y comenzó a hundirse. Para escapar, Violet saltó al agua y pronto fue metida en un bote salvavidas. A pesar de un desagradable golpe en la cabeza causado por las hélices giratorias del barco, volvió a ser una superviviente. Navegó por los mares hasta su jubilación en 1950. Y, a la edad de 83 años, en 1971, se despidió del mundo. Número 7. Una gran visión con defectos ocultos. Cuando este gran barco tuvo un final trágico, resulta que algunos elementos de diseño pasados por alto influyeron. Un problema principal eran los compartimentos estancos del barco. Sobre el papel, parecían infalibles. El Titanic contaba con de estos compartimentos. Eran esencialmente secciones separadas, destinadas a evitar que el agua fluyera de una a la siguiente si había daños. Pero aquí es donde radica el problema. Estas barreras no llegaron a la cubierta superior. Se mantenían erguidos, pero solo hasta un punto por encima de la línea de flotación. Entonces, si el barco se inclinara demasiado, el agua simplemente se derramaría hacia el siguiente compartimento. Esa noche, cuando el iceberg se estrelló contra el Titanic, el agua empezó a llenar los primeros seis compartimentos. Cuando el barco se hundió, el agua subió y se derramó de un compartimento al siguiente. Una reacción en cadena que nadie había previsto. Otra preocupación es la construcción de estas barreras estancas. Estaban hechos de placas de acero unidas por remaches. Algunos de estos remaches no podían soportar la tensión y, en pocas palabras, no estaban a la altura. Además, estos mamparos tenían espacios para tuberías y cables. Muchos de estos espacios no estaban sellados ni equipados con puertas para impedir la entrada de agua, por lo que incluso pequeñas cantidades de agua podían filtrarse, debilitando aún más las defensas del barco. Número 6. El Capitán Edward Smith, un marinero experimentado, tuvo la importante tarea de navegar este gran barco. Pero algunas decisiones pusieron al Titanic en su trágico rumbo. El Capitán Smith no era ajeno a los mares, pero en este viaje no hizo caso de las diversas advertencias de iceberg que recibió. En cambio, navegó a una velocidad de 22 nudos. Ahora bien, considerando que era una noche sin luna y no la mejor para detectar obstáculos, era un gran ritmo. Cuando llegó el momento crucial y el vigía vio el iceberg al acecho justo delante, las reacciones del Capitán Smith no fueron tan agudas como podrían haber sido. En lugar de un giro brusco o una parada completa, optó por un giro ligero y dio marcha atrás a los motores. Desafortunadamente, este movimiento no le dio al barco la agilidad que necesitaba para evadir la gigantesca masa de hielo. Después de que el iceberg dejó su huella en el barco, pasó un tiempo precioso. El Capitán Smith tardó unos 15 minutos antes de reunir a su tripulación o enviar señales de socorro. Buscó la opinión de Thomas Andrews, la mente detrás del diseño del Titanic. Pero cuando concluyeron, muchos caminos hacia la seguridad ya se estaban cerrando. Luego estaban los botes salvavidas de los que ya hemos hablado. La historia del Titanic es una mezcla de ambición humana, el poder de la naturaleza y las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de presión. Más allá de los restos del barco, los científicos descubrieron innumerables cuerpos inquietantemente conservados. ¿Cuál es su historia? ¿Fueron pasajeros perdidos en la historia? ¿O algo aún más extraño? ¿Podrás resolver el rompecabezas antes de que quede enterrado nuevamente en las arenas del tiempo? ¿Los secretos de las profundidades te llaman? Las respuestas esperan. Número 5. El verdadero culpable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ese enorme iceberg acechaba en el camino del Titanic? David Olsen y Russell Dasher, astrónomos de la Universidad Estatal de Texas, compartieron un giro cautivador de esta historia. Apenas unos meses antes del viaje del Titanic. El 4 de enero de 1912, el cielo nocturno fue testigo de una superluna. Ahora bien, esta no es la típica luna llena. Es más brillante, más grande y más cerca de nuestra Tierra. Esta tarde en particular tenía la luna, el sol y nuestro planeta en una alineación especial. Este trío, junto con la cercanía de la Tierra al Sol, ejerció un poderoso tirón gravitacional sobre nuestros océanos. Estas fuerzas cósmicas combinadas dieron como resultado mareas vivas inusualmente altas. Algunos científicos creen que el efecto dominó de este pozo podría haber provocado que enormes trozos de hielo se desprendieran de los glaciares de Groenlandia. Estos gigantes de hielo podrían haber quedado atrapados cerca de Terranova y Labrador. Sin embargo, esas mareas récord posiblemente los liberen y los guíen hacia el sur. Cuando llegó abril, uno de estos icebergs a la deriva se encontró en el rumbo del Titanic. El resto, como sabemos, es un capítulo desgarrador de la historia marítima. Número 4. Los problemas menos conocidos del Titanic. ¿Sabías que antes de que el gran barco encontrara su escalofriante destino, enfrentó una serie de incidentes más pequeños pero inquietantes? Por ejemplo, el día que zarpó de Southampton, Inglaterra, el 10 de abril, se produjo un feroz incendio en uno de los depósitos de carbón del Titanic. Solo el 14 de abril se pudo controlar el incendio. Algunos miembros de la tripulación lucharon contra las llamas, sufriendo quemaduras y el escosor del humo espeso. Ese mismo día, cuando la forma majestuosa del barco abandonó el puerto, casi bailó demasiado cerca de otro, el SS New York. Gracias a la enorme fuerza de las hélices del Titanic, los dos barcos estuvieron al borde del desastre. Se acercaron peligrosamente, a solo unos metros de distancia. Un remolcador de pensamiento rápido logró alejar al New York, salvando a ambos de un posible percance, pero agregando una hora al viaje del Titanic. Dos días después, cerca de Queenstown, Irlanda, John Coffey, un joven fogonero, decidió que el Titanic no era para él. Saltó por la borda y optó por regresar a casa en mar abierto. Un bote cercano lo sacó de las frías aguas. Su elección llevó al arresto, pero escapó del destino de tantos otros en la fatídica noche misma. William Thomas Stead, un pasajero, habló de una misteriosa momia maldita que compartió su historia en la sala de fumadores de primera clase. ¿Fue un cuento para helar los huesos? ¿O llevaba consigo una verdadera maldición? Esa misma noche, Samuel Heming, otro pasajero y diligente recortador de lámparas, se lastimó la mano, pero el destino lo favoreció. Después de la colisión, participó en la botadura de los botes salvavidas y, al encontrarse en el agua, se aferró a los restos hasta que lo rescataron. Alrededor de 28, vidas se perdieron o se vieron afectadas por la desgracia, solo debido a estos incidentes. 3. La historia de Masabumi Hosono Masabumi Hosono, un funcionario japonés, se embarcó en un viaje a bordo del Titanic el 10 de abril de 1912. Durante el caos, Hosono, confundido con un pasajero de tercera clase debido a su apariencia, enfrentó obstáculos para llegar a la cubierta del barco. Sin embargo, surgió un rayo de esperanza, dos asientos vacíos en un bote salvavidas que sale. Sin dudarlo, inspirado por el salto de otro hombre, aprovechó la oportunidad en la vida. Su terrible experiencia no terminó cuando subió a bordo del RMS Carpatia como uno de los 700 supervivientes en Japón. En lugar de una bienvenida de héroe, se encontró con un muro de vergüenza. Las palabras como cobarde y deshonra se convirtieron en sinónimos de su nombre. La sociedad esperaba que muriera con honor en lugar de vivir con la etiqueta de superviviente. Su carrera sufrió y su reputación quedó empañada. El mismo país al que llamaba hogar lo rechazó. Los medios de comunicación fueron implacables y el peso de la decepción nacional lo aplastó. A pesar de todo, llevó su carga en silencio, lidiando con la depresión y el aislamiento. Falleció en 1939, pero su legado perduró. Su nieto, Haruomi Hosono, aprendió lecciones de las dificultades de su abuelo. Aprendió el valor de la tolerancia y la compasión. Número 2. Los animales del Titanic. Cuando hablamos del Titanic, a menudo nos centramos en las personas que afrontaron la tragedia. Pero no nos olvidemos de los pasajeros menos conocidos, los animales. Sí, además de más de 1.500 personas, muchos animales también llamaron hogar al Titanic. Aunque fuera por poco tiempo, había al menos 12 perros leales en el barco. Variaban desde el pequeño y esponjoso Pomerania hasta el más grande y majestuoso Airedale Terrier. Mientras algunos disfrutaban de la comodidad de los camarotes de primera clase con sus dueños, otros se alojaban en perreras en la cubierta F. Pero he aquí un hecho desgarrador. De esos 12, solo sobrevivieron 3 perros pequeños. Encontraron seguridad escondida en mantas o envueltos en abrigos, y consiguieron lugares en los botes salvavidas. Entre los supervivientes se encontraba Lady, una Pomerania, y su hijo Jadson, un Peek y G.S., otro Pomerania. Propiedad de Elizabeth Jane Rothschild, casi se quedó atrás pero logró subir al RMS Carpatia. Lamentablemente, los otros 9 perros no tuvieron tanta suerte. Algunos, como Ogamin de Picombe, un bulldog francés, y Kitty, un Airedale Terrier, no lograron sobrevivir. El hundimiento no fue solo un caos para los humanos. Muchos perros liberados de las perreras fueron vistos corriendo presa del pánico por las cubiertas. No fueron solo los perros. El barco tenía su gata oficial, Jenny. Apenas una semana antes del desafortunado viaje, se convirtió en la orgullosa madre de un grupo de gatitos. Todos se quedaron en la cocina, atendidos por el personal, y su destino sigue siendo un misterio. Y luego estaban los pájaros, principalmente los pasajeros de tercera clase que soñaban con un nuevo comienzo en Estados Unidos. Cuando el barco llegó a su fin, algunos intentaron volar, pero ninguno sobrevivió. Pero, incluso los residentes comunes de los barcos, las ratas y los ratones, se enfrentaban a la misma incertidumbre que todos los demás. Número 1. El último adiós del Titanic. ¿Sabías que incluso bajo el agua nada dura para siempre? Pequeñas bacterias devoradoras de metales han estado masticando el barco, provocando agujeros y manchas de óxido en algunas partes icónicas como la cofa del cuervo, e incluso la bañera del capitán, que ya han desaparecido. Es como ver un rompecabezas perder sus piezas. Y los científicos creen que para 2030, todo el barco podría desaparecer. Ahora, con un tesoro como el Titanic, es crucial recordarlo y documentarlo. Ahí es donde las expediciones Ocean Gate cumplieron su misión. Sumérgete allí todos los años. Captura la corriente del barco, mira con cámaras, y realiza un seguimiento de todos los cambios. Además, vigilan a las criaturas del océano que han hecho del Titanic su hogar. Piensa en los cangrejos que se escabullen, y los corales que se aferran a los costados del barco. Muchas gracias por ver. Cuéntanos de qué temas te gustaría que habláramos. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.